Un llamado al Congreso del Estado para que remita a los municipios la urgencia de la aprobación de la Ley 170 relativa a la 3 de 3 que promovieron colectivos feministas y discutida y aprobada en el Pleno el pasado 28 de abril, realizó la Red Feminista Sonorense. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió el miércoles 24 de mayo la Constitucionalidad de la Reforma, conocida como 3 de 3, contra la violencia, misma que será remitida al Diario Oficial de la Federación para su publicación a fin de poder aplicarse en los comicios federales de 2024. Todavía estamos a tiempo para hablar de este tema. Saludo a Leticia Burgos Ochoa, representante de la Red Feminista Sonorense. Leticia, buenos días. Buenos días, Karina. Te estoy escuchando con atención y me da mucho gusto. Buenos días. Gracias. Igual, Leticia, pues, gracias por recibir la llamada. Un solo municipio ha hecho lo propio en este tema. ¿Qué sucede? Pongamos en contexto y, por favor, empecemos también recordándole a nuestro auditorio por qué la importancia de la 3 de 3, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto, Karina. Bueno, pues, la 3 de 3 habla de elevar la calidad de los servidores públicos, de elevar la democracia al extremo de la dignificación del servicio público. Y se trata de incluir en los requisitos de elegibilidad y de nombramiento de todo servidor público, no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor familiar ni agresor sexual. Esto, Karina, marca una enorme diferencia respecto a la calidad democrática de la democracia que estamos velando porque en este país, pues, se avance en una vida libre de violencia porque estamos convencidas que es posible. ¿Cuántos agresores, cuántos violentadores, cuántos no estarán en cargos públicos, son políticos, tienen un alto mando en distintos estados del país? Y, bueno, la intención es que esto ya no ocurra. Esto es lo que… Así es, pero además algo bien importante, Karina, que mostremos a la sociedad que somos capaces de tener servidores públicos intachables. Claro. Servidores públicos honestos con sus hijos, con su familia, con su comunidad. Coherentes, ¿no? Con lo que hacen y con lo que dicen. Así es. Y con lo que representan a congruencia porque, pues, si eres un funcionario, si estás en un cargo público, pues, y en tu casa eres, o con tu expareja o tu pareja eres otra cosa, o con otras personas, pues, entonces, no estás siendo honesto, no eres congruente con lo que dices y con lo que haces. Ahora, ¿cómo estamos en el estado? ¿Cómo vamos? ¿Hay un solo municipio que ha hecho lo propio en este tema? Coméntenos, por favor. Ha estado muy lento, diríamos, demasiado lento la entrega, primero, de lo que es el dictamen aprobado el 27 de abril por el Congreso local. Sí. Hasta el día 22, el día 22 transcurrido del 27 a la fecha, ahora ya estamos a escasos días de que sean los 31 días, apenas el día de antier terminaron de entregar Griego, que fue el último municipio que se entregó la documentación. ¿En qué municipio? 72. Sí, pero, ¿cuál fue el último municipio que entregaron? Griego. Ah, ok. Griego. Ajá, Griego. Fue el último municipio que se entregó la documentación. Ok. Y a partir de la entrega, los ayuntamientos, la trascendencia de la reforma, consideramos que debió el Congreso, no solamente de comunicar públicamente a la comunidad, de que este proceso está en camino, porque necesitamos 37, Karina, 37 municipios, que es el 50 más 1 del total de municipios para declarar la validez de la ley 170. Sí, no, pues no tiene efecto, ¿no? Así es, y bueno, no tiene efecto directo en lo que es a todo el Estado de Sonora, el proceso electoral 2024, que lo decimos con todas las letras, tiene un plazo perentorio que es el 31 de mayo, la declaratoria de validez, porque si no, entonces estaríamos de nuevo en el escenario del 2021, donde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba alineamientos y criterios para aplicar la 3 de 3. O sea, entraríamos otra vez, o sea, esto daría pie que a cualquiera que tenga interés de participar, pues, en estos comicios de 2024, pues, no estemos en tiempo, pues, de evitar que entren, ¿no? En lo que respecta a Sonora. Mandaríamos un mal mensaje, Karina, mandaríamos un mal mensaje, porque ya se aprobó esta ley. Claro. Y esto implica el trabajo definitivamente del Congreso, es quien no hizo lo suyo, o sea, él es el que notifica a los ayuntamientos o entrega esta, si no, pues tardó casi un mes. El personal, el licenciado Pavel Valenzuela, Hernández, perdón, que es el jurídico del Congreso, tiene a su cargo que el personal de logística del Congreso entregue la documentación. De ese momento a la fecha, dos municipios han entregado documentación, y doce han llevado a cabo reuniones de cabildo. Entonces, es muy lento. Estamos en una situación muy compleja, porque tenemos solamente tres días ordinarios para concluir mayo, que es la fecha que establece la norma, la ley, para que cualquier reforma se aplique al proceso electoral 2024. Y si no, pues se recorre. Se recorre, o sea, nos retrasamos, pues si no se hace así, nos retrasamos. También, de ahí la importancia, de ahí la trascendencia de la labor del Congreso, para comunicar la urgencia de que los cabildos cumplan con su responsabilidad constitucional de deliberar. Ya sea que voten en contra o a favor, claro, nosotras lo que estamos demandando es que en congruencia se vote como el Congreso aprobó, para que pueda ser ley a partir del primero de junio. Ok, treinta y siete tendrían que hacer lo propio, pues, deliberar a favor o en contra, en la tres de tres, ley tres de tres. Y ahorita, ¿cuántos llevamos? ¿Dos nada más o uno que ya? Llevamos dos que se entregan acreditadamente al Congreso. Ok. Y actas de cabildo. Sí. Y doce. Sí, que entregaron. Revisiones. Que han llevado a cabo cabildos municipales. Sí, pero finalmente llevamos dos de treinta y siete, pues, ¿qué son cuáles? ¿Cuáles municipios? Es el municipio de Nacorichico. Sí. Y el municipio de Mazatán. O sea, ni Hermosillo ha hecho lo suyo, pues, ni los municipios más grandes. El día de hoy, Hermosillo tiene su reunión de cabildo y esperamos que de inmediato turnen firmada el acta al Congreso. Sí. Lo conducente, ¿verdad? Lo mismo va a pasar el día de hoy en Guaymas, en Empalme, en Tocuares, porque parte del sur ya se cubrió, Karina. Ya se votó en San Ignacio Río Muerto, en Bacum, en Cajeme, en Guatabampo. Sí. En El Chojoa. Y todos a estos municipios les pedimos encarecidamente que con un personal del ayuntamiento se entregue el acta. Se entregue esta acta. Para que pueda ser contabilizado. Ok. Entonces, bueno, tenemos escasos días. Confiemos en que sí. Y esto lo sabremos, pues, a más tardar el treinta y uno de mayo, ¿no? Porque ya si no, pues, no estaríamos cumpliendo el primero de junio con este tema. Así es. Pues, bueno. Y desde luego el papel de ustedes es sumamente importante. Por eso les pedimos, Karina, que mañana y tarde una nota en la noticia rápida. Sabemos que Unirradio llega a muchos rincones del estado de Sonora. Claro. Y será una labor muy loable que ustedes realicen. Sí, por supuesto. La contactamos también para reforzar este tema y hacer este, pues, exhorto al Congreso del Estado para que comunique con urgencia que se cumpla, pues, para deliberar por parte de los municipios. Se necesitan treinta y siete, que es lo que representa el cincuenta más uno, para que pueda, de alguna manera, aplicarse esta ley. La ley. No deudores de pensión alimenticia, no agresores familiares, no agresores sexuales, no agresores en el poder, ni al poder en el estado de Sonora. O sea, con esto garantizamos de alguna manera, pues, funcionarios o, pues, respetuosos, pues, con labor de servicio público realmente. Y, bueno, ahí está este tema. ¿Algo más que quiera agregar, Leti? Pues, agradecerte, Karina, agradecerte enormemente. Y desde aquí un mensaje a todas las promotoras de los municipios que desde ya varios años impulsamos la iniciativa 3D3 y, además, felicitarlas. Creo que vamos de ganas. Así es. Y vamos a lograr que los treinta y siete municipios o más lleven a cabo sus cabildos y remitan el acta al Congreso. Así es. Estoy segura como tú. Muchísimas gracias y ojalá que todo salga bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Abrazo, Leticia Burgos Ochoa, representante de la Red Feminista Sonorense.